¿Qué bien te queda la bandera americana, cuate, tío? Tú pues, tira de este embrague, güey. Está bien durito, ¿eh? A ver. Sí, cuate Murillo, ¿dónde vamos a ir hoy? ¿A qué gringada vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo los gringos queman cauchos. Y cómo les gustan los arrancones. Aceleraciones, la palabra. El santo grial. Mira qué regulación de suspensión tiene. Y yo estoy buscando mi moto de compromiso. ¿Esta podría ser? Sí. El cuate Murillo vuelve a los circuitos. Estamos aquí en el proyecto Néstor de hacer gringadas. Yancarradas. Tony, ¿cómo se llama el circuito? ¿Dónde estamos? Se llama Sissel County Dragway. Dragway. Yo me quedaré con esa palabra. Dragway. Competiciones de aceleración, ¿sabes? Hay una cola de gringos ahí con los carros. Y a correr la media... ¿Qué será? ¿Cuarto de milla? Cuarto de milla. Cuarto de milla. Mira, 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 mira. ¿Cuántos en metros, tío? 400, ¿qué? 402 metros. ¿Pero no ponen los números? Pero no pusieron los números. Sí, todo eso que ve. Ve la pista. Es un pegamento lo que tiene encima. Para que agarre ahí. Sí, es un pegamento que lo echan como aspreado, lo pasan y queda así chicloso, así pegajoso. Y las llantas, cuando las queman las llantas, deben ir. Se trajo el chofacito. No, así sí. A ver, cuate, ¿cómo me distingues eso? No escuchaste, ¿te acuerdas de lo que te digo? Que silba, ¿no? Ah, la válvula, así. Sí. Cuando soltó el teveador, el... Que se le dio el aire entrecortado. Es cuando soltaron el turbo y la presión... Son dos rayos, primero son dos rayos, ahí está delante, cortan uno y se la prende la otra, cuando ya queda delineado tiene que estar prendido en los dos, mira como lleva el basculante ese bien largo, para que no se levante ahí, y la llabusa allí, igual la llabusa, chequete que trae un llanto cuadrado, la llabusa está bien preparada, le va a dar un boquetón cuando se ve brillo, se debe usar el pegamento, para que se haga como fuete ahí están quemando y tiran, primero, segundo y a veces hasta tercer cambio, para que se caliente rápido la llanta, va a hacer quemando la llanta y lo hace el humo es de los motores pincel así, sueltan mucho humo negro, no sé, pero ojalá bien duro mucho todavía, mira la cadena es igual, por qué se basculante tan largo cuate, para que no se empine, guapísimo, aquí tú vienes con tu coche y echas la tarde, ¿sabes? le pones unos 6D, quema rueda hay y te pegas aquí la tarde pegando unas arrancadas con los colegas, aquí está toda la gente esperando, mira, porque no hemos traído la KLR, que si no le metemos una estrujadilla aquí un 5000, tío, en 5 generaciones de corrales que hemos tenido coches, no suman tanta cilindrada como es bueno cuate, explícanos qué es lo que estamos viendo aquí nada, es un motor normal pero vamos a buscar uno con nitros tiene ahí para tirar los cambios los cambios son de golpe, los van nomás tirando no tiene cloches no tiene cloches automáticos, lo van tirando secuenciales decimos, ¿no? sí, como secuenciales y esta chespita que tiene aquí, ¿para qué es? ah, porque es de turbo mira donde le sale el gofle allá enfrente claro, tío, para que no tenga resistencia, que lo eche del tiro, ¿no? muy buena, muy buena vista esa, Toni, sí ahí está yo iba a tocarlo, tío sí, tío, son, mira, son súper blanditos, ¿lo ves? es como una espuma así, un poco dura el Corvés, ahí lo tienes no, del 76, pues cuate, ¿qué? estas palitas rueditas aquí y esa cajita, ¿qué es? para evitar la piruleta, ¿cómo le dices? la pinocha, pues para que no se le dé la vuelta, ¿no? el carro sí pueden irse para atrás, se han ido para atrás ¿y la cajita? es el paracaídas le quitan el volante para que el gallo se pueda meter ¿eh? lleva unas ruedas bien estrechas adelante y bien huesas atrás, la tracción trasera, claro sí, más tracción, más enganche pero más caballos necesitas para moverlo ¿qué estás sintiendo, cuate, tío? los viejos ticanos de correr pero tú ya eres viejito para esto mira, ¿qué pasa vos? pero este viejito, mira 8.80, ahorita no hemos visto en un carro correr lo que yo corría sí, hostia la leyenda de la velocidad un camaro, ¿no? o qué sí, las azules, las azules es el nitro y las rocas son la gasolina bueno, ¿qué hace el nitro? el nitro es agregar más oxígeno a la admisión en la admisión no más tiene 25 y al agregarle el nitro, al agregarle más oxígeno puedes meterle más gasolina y tienes más explotación hay unas líneas, cada una una de nitro y otra de gasolina es el plus una cosa es lo que jala el carburador y otra cosa es lo que le estás inyectando ahí o sea que lo inyecta directamente a la admisión no lo inyecta el carburador directamente a la admisión ok y aquí tiene los selenoides que son los que lo inyectan el paracaídas el paracaídas esa es la gasolina esa es la gasolina es que lo más trae poquita por seguridad traen esa y no carga, no trae sistema de carga todo así es el mismo gas que usa la admisión nitrógeno con oxígeno es un gas que no es explosivo ahí dice no explosivo o sea no es como la película que es el óxido nitroso va a explotar no es así ¿este qué? se limpian las bolitas se forman bolitas en la pista de goma que vas a traer a buscar entonces pegan el paso y quitan las gomitas para que quede el que le hicimos chicle para que se agarre entonces es una limpieza de los pedacitos de gomita ahí se ve tiene que quedar así espejito y eso tú puedes correr conmigo tú puedes ganarme la diferencia está que el semáforo tú vas a decir mi carro corre 11 el mío corre 10 tú vas a salir un segundo antes que yo el semáforo y tú vas a arrancar y después yo voy a arrancar ahí es la destreza del piloto sí, entonces si tú arrancaste tarde yo te voy a alcanzar si yo arranque tarde yo no te voy a alcanzar pero se penalizan o se... si arrancas antes si arrancas antes y quiebras tu tiempo dijiste voy a correr 11 y apuntaste a salir a la torre que va a correr 11 hiciste 10.99 perdiste hay que hacer scratch tiene que ser exacto en reacción y en tu tiempo de recorrido huele como a qué? resistol 5 huele como una mezcla de gasolina y lo que se le pone a uno ahí cuando se hace daño ¿no? ¿por qué crees que tienen pegadas las piedritas de tan chiclosas que queda la llanta? toca, anda es como espuma el curry y eso que cuatro estrujadas y se fastidió sí, son llantas que no tienen acero son llantas que traen nomás nail lo que les hacemos son llantas son llantas son llantas son llantas son llantas es un poco Cuesta 10 dólares central para verlo y si quieres competir son 50 dólares 5 tiradas No me parece ni tan caro, sabes, es como seguro, te apetece hacer un poco el tonto con el coche pues vienes aquí y no pones en peligro a nadie, sabes, te pones en peligro tú solo Eso es el coche Escoba, el 4 Murillo que corría en esto allá en Hermosillo en México, fue campeón de México Que me quede el traje, me quedará el traje del gordito Porque si no corres con traje no te dejen Ah, pues superó alguno tu récord 8.83, no vi uno que corriera 8.80 Ya cumplí el sueño de mi vida de hoy que era ver las arrancadas Carreras de arrancones Carreras de arrancones, la segunda gringada Nos vamos a por la tercera pues No voy a conocer ni esta ni... Ah, eso tampoco, lo del golf, lo del golf, no, lo del golf ¿Cómo no? Yo lo he visto en la tele, hay en las pelis, pero nunca... Seguimos haciendo la gringada Estamos en el Buffalo Wild Wings Como que esto... ¿Sí lo viste? Esto es como la franquicia aquí, como... Es el McDonald's de las alitas de pollo Pues aquí como que lo toman todo, pues especialidades en alitas de pollo Te lo voy a mostrar Aquí justamente al lado está... ¿Liz? Está la... Una base militar de... Aeronáutica, ¿verdad? Como que... Aquí es donde vienen a... Celebrar... Uy, cuesta gente Los eventos, mire, se los muestro por aquí, ya verán Este es el Takeaway Como que uno se lo lleva para casa Y... El sitio es este Aquí como que son bien deportistas Pero como por televisión Son bien panzudos aquí los gringos Miren ¿Ves? Puedes verte el fútbol americano Incluso el hockey Estamos en el verano Pero uno puede ver su hockey Y esto es lo que les decía, ya verán ¿Lo ven? Ahí como ese gringo que está saliendo del avión Es su bautismo Ahí como que el primer vuelo que le pegó ¿Sí ven aquí? Esto sí que es la gringada ¿Sí lo estás viendo? No, 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 no No sé si lo ha pasado con todo esto ¿Cómo lo siente? Muy rico ahí de todo tipo Otra gringada Esto les barremos a los gringos Ah, me lo chingaste No, te traigo lo otro O sea que me lo diste si me lo quitaste luego No, no, no ¿Ahí? ¿Eh? Hay que pepar a mi sobrina ¿Qué me entra? ¿Y qué quieres? ¿Que le pasee por el mundo? ¿Eh? Di Sí, hay que pasear Paseémoslo pues Un abrazo a mi negro Ahí le fue Hasta la próxima Ahí